A veces pienso que todo está perdido Y no es así, lo sé cuando te miro Alguien sopla mi disfraz Alguien ve otro se va Y aunque me vea un poco extravagante Mientras la gente se muere de hambre Voy camino a un mundo azul Donde no corta la luz Si es la luz de nación Yo te despejo No existe la razón No te despejo Soy solitaria en ese gran desierto A paso firme, seguro pero lento Solo intento ser feliz Ser feliz sin cicatrices Y un carretón me atrapa sin salida Y de repente la puerta de la vida Alguien que me abre los brazos Alguien se despejo O sea, en la acción Y no te despejes No existe la razón Y no te despejes Si estamos en acción, en acción, no te desesperes No existe la razón sin razón, no te desesperes Soy solitaria en este gran desierto A paso firme, seguro pero lento Solo intento ser feliz, ser feliz sin cicatrices Y a veces pienso que todo está perdido No puedo pensar, no puedo soñar, no puedo Y a alguien sopla, me distras y te amo mucho más Si estamos en acción, no te desesperes No existe la razón, no te desesperes Si estamos en acción, en acción, no te desesperes No existe la razón sin razón, no te desesperes Oh 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 ¡Suscríbete al canal!